MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Un, dos, tres, mariposita linda, ey, vamos a matar y le pate como es Después de las doce todos se me encenden, el asiento del coche te lo voy a hacer Me caí entre un pozo pero estaba seco, le pasé la lengua y empezó a mojarse Se la pasé de nuevo y se puso freco y se puso en poses pa' que yo lo más 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 A mí, vamos a matar y le Matar y le rileru 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 Vamos a matar y le rileru Vamos a matar y le rileru Flores y conventos, conventos sin flores, que vaya y que venga y que no se detenga Es que tú eres mi musa, mi cacaramuza, ahora suelta un gritico hasta que yo me venga Y me quede contigo Linda, escucha lo que te digo No le pares si no siente amor porque yo tengo un primo que le dicen cupido Y me quede contigo Linda, escucha lo que te digo No le pares si no siente amor porque yo tengo un primo que le dicen cupido Mami, vamos a matar y le Matar y le rileru Matar y le rileru Matar y le rileru Mami, vamos a matar y le Matar y le rileru Matar y le rileru Matar y le rileru Matar y le rileru Mami, vamos a matar y le Mami, vamos a matar y le El Naki la leyenda, El Naki la leyenda. Trebol produciendo NK Recol Studio. ¿Qué es lo que tú dices Cupido? Flo Pioni, Díaz Fil, Joma Music, Giro López, Greggie López, Jenny Mato, la jefa, el bebé letal. Quad y la melodía de Alapocalipsis, el duende B.I.T.A.L. Almirante, Siri, Refresé, West Manica, contención y carca, la potencia musical, DJ profesional, DJ E. Quad, el viejo Bo, Tommy, Starling Pais, Post Money Music, Porfosis Amigo.